Me-me-me-mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Esta tonta se cansó de tus mentiras De juguete de tu vida, otra de tu colección No me llames para que me mandes flores Quieres que yo te perdone si no tienes corazón Se acabó tu mentira, se acabó Se acabó y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás un loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Ya no vuelvas, contigo corro yo peligro Mi corazón no tienes frío, eres un ladrón de amor Se acabó tu mentira, se acabó Se acabó y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás un loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso Gracias por ver el video. 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 Yo te quiero. Que yo te quiero decir. Solo vivo para ti. Y yo te quiero decir. Solo vivo para ti. Y para ti. Y yo te quiero. Yo te quiero mi vida. Y yo te quiero. 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 Música. 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 ¡Canico!